¿Dónde pues te dolía para estar agachada así? A las doctoras te decía, me duelen los pulmones, no son pulmones, son músculos, pero me duelen los pulmones. Varios doctores me han atendido y me dicen, no hay curación, no hay curación, llámale a tus hijos. A ver, ¿cómo caminabas? A ver, camina, ¿cómo es verdad? Así es, así es, y ahora el Señor puso las manos sobre tu espalda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Calor y te has arreglado. A ver, camina ahora, como jovencita, media vuelta, media vuelta, ya no estás agachada. Un año. ¿Quién te sanó? El Señor, mi Padre Dios. Dile gracias, Jesús. Yo tengo una nieta, 22 años mal, del corazón. Vamos, sí, que se sanó. ¿Acaso vos te estás sanando? Yo sé que un día me ha de sanar. Un día me ha de sanar el Señor. ¡Qué bandido el diablo! ¡Qué bandido el diablo! No la sobrina. ¿Nieta o sobrina? ¡Nieta! La nieta, qué bandida, ¿no? No, pero ella el diablo. Dijo, vos no te sanas, yo tampoco. ¿Para qué voy a ir? Si vos no. Ahora, ¿me he sanado? Ahora, andale. Ahora le voy a decir. ¡Me he dado! Vamos a orar, ¿no? A todos tienes que predicar. ¡Miren ahora! Vas a decir. ¡Amén! Levanta la mano. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Impactante! Bendito en la familia, a los hijos, en el nombre de Jesús. ¡Gracias, Jesús! ¡Tren bien! A todo pastor, ella únicamente, perdón, ella no podía manejar ni su cartera, porque ella sentía que algo le jalaba, o sea, como el dolor era tan fuerte en los humores. Pero ahora ella manejó normalmente su cartera y no le duele nada. ¡Estás sanita, mamá! ¡Tren bien! Ahí está tu cartera, dice que no podía sensar. ¡Mira, era muy pesada! ¿Y ahora? ¡Ahora no, Olivia, me estoy sin pie! Oye, era un demonio. ¡Y así era! Ahora ponte la cartera, como el día domingo quiero verte como jovencita. ¿Amén? ¿Amén? Gracias, amado. Listo, mira ahora, tranquila. Dios te bendiga. Vaya, vaya con Dios. Gracias. Vaya rectita quiero verte. Vamos. Eso, denle un aplauso. ¿Qué pasó?